qué tal amigos de youtube seguimos aquí en hotline miami 2 y pues estamos aquí en el campamento de los rusos matando a unos señores creo que son rusos no estoy seguro pero pues eso es lo que parece no tienen cara de rusos por lo menos y ya me cagué hay que cosas de veras parece que ya están funcionando los controles como deberían me chute como tres niveles de este episodio o más bien de este acto con controles un poco extraños no sé qué sucedió ahí pero bueno vamos entonces a darles a estos señores un poco de amor qué más quién más está por ahí ups sí dije ups un escopetazo necesito municiones no pero creo que este señor ay jajaja jajaja uh yu hey toma mmm ay se me olvida ups ay me ganó me ganó me ganó ese señor me ganó ese señor no me bien nice qué machetito no se puede no nada supongo que no ok ok quién anda por ahí jejeje uff ay no has visto nada es de despachar a este ay pendejo jajaja 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 ok jajaja 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 no ah ay se me olvida jajaja 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 uff 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 aaaah mmm mmm tengo que cuidar las municiones hey 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 oh uff 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 nope vidrios hey ok ok jajaja yuhu nope no la de ahí venga ay cabrones yuhu yuhu salen fila putos dos municiones ok, hey fulano, yo, yo fulano ay que pendejo, no, que pendejo jejeje no, no la di a tampoco ok ay, no pues que paso ahí tomen me gustó poco sangriento, pero me gustó jejeje pues, a ver si a cuchillazos le hago uff me gustó get ammo y donde esta el ammo supongo que no va a haber aquí ay wey, una bola de cabrón es aquí ay, no puede ser ay, no puede ser uff, uff jejeje ay que cosas ah, que huevos ah, que huevos ah, que huevos así sí ¡Ay, qué guapo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Nada más queda este compadre del machete ¡Yo! ¡Yo! ¡Machetón! ¡No más puto! ¡Uh! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! It's James, ¿eh? ¡Uh-huh! Weeding out the garden ¡Ah! Se hace muy acá, ¿no? Ah... No sean payasos, hombre Están en la gasolinera Bueno, entonces, vámonos ¡Vámonos! Nice Hace más ¡Uh! ¡Oh! ¡Shit! Big and heavy Nice Entonces... ¡Wow, wow! ¡Wow, bro! ¡Ja, ja! Daniels ¡Uh-huh! Pasadito de lanza, ¿eh? ¡Uy! Van a ejecutar estos brothers Al parecer Lo siento Lo siento Y llevárselo al coronel Lo antes posible ¿Qué hacer con los cautivos? ¡Uh-huh! 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 No quieren ir arrastrando A nadie De estos señores Suspiro Stop ¡Ah-pey! ¡Qué cosas, amigos! 9 de diciembre del 91 Miami, Florida Este gansito Arreglando la chombie ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! You guys catch the news On channel 6 Last night Looks like we're famous now Motherfuckers Somos famosos Sí Cinco minutos de fama Más bien como dos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren verse en las noticias? No, pues Claro No es buena idea ¡Nama! No sabemos qué hacer al respecto Matar gente al azar Tal vez Andas comprando hierba ¿Eh? Tienen su stash Más drogas Claro No tienen nada mejor que ser Probablemente no Traen sus máscaras Puestas todo el día Que No se las quitan Ni para bañarse ¿Tú qué crees? ¡Ja, ja! ¡Uh! Claro Quiero un poco de pizza ¿Eh? Pues Vámonos De aquí Y Esto va a ser todo Por este episodio De Hotline Miami 2 Wrong number Nos vemos Mañana Para Un poco más De violencia No se olviden No se olviden de darle like A este video Comentar Y Suscribirse al canal Para ver Un poco más Aquí en Danny Hablos Joe Nos vemos El